¿Pero qué haces ahí, eh? Nada. Es como cuando crees que el tejido de la tira es bueno. ¿Tú que nada? Y de esta manera empieza una conversación donde se introduce el elemento de la pareja cómica en el vídeo. Y así como el que no quiere la cosa, pues les hablo sobre un tema que carece de Italia, sobre como cuando era pequeña y había una muñeca que se llamaba Dora y su lavadora, y mi cabeza no paraba de estar en bucle con Dora y su lavadora, 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 y su lava. Mientras os saco un poquito a la calle os enseño este aparcamiento de bicicleta. Y al mar de Barcelona, y en un filtro en blanco y negro. Os cuento las cosas que merecen la pena en la vida, mientras termino con una frase del principito sobre algo de lo esencial, es invisible a los ojos. Cuando de repente, un efecto de mierda de una bomba hace que... El plano cambie una y otra vez sin que le dé tiempo a ver si quiera lo que hay detrás de mí. Y como el que no quiere la cosa te acaba de tragar un minuto y quince aproximadamente, mientras con mis gafas de pasta te digo que te suscribas, le des a like, comentes, y compartas este vídeo en todas tus redes sociales. Y todo esto te lo voy a estar diciendo con pausas, cambios de postura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!